Hola amigos y amigas sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo al canal te invito a disfrutar en este vídeo de cuatro espectaculares modelos de altavoces portátiles los cuales no superan los 50 euros a día de hoy y que te brindarán una completa funcionalidad en potencia de sonido larga duración de su batería y un estilo único y duradero acompañados de funcionalidades más que óptima para esos momentos en donde quieras escuchar tu música favorita abajo en la descripción del vídeo te dejaré los enlaces directos de estos y muchos más modelos de altavoces con el fin de que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados también quiero invitarte cordialmente a que por favor te suscribas al canal activen la campanita de notificaciones y nos dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado ahora sí empecemos en la posición número 4 tenemos al trons mark es 7 light con un precio no superior a los 42 euros podrás disfrutar de este completo altavoz portátil el cual está equipado con un altavoz de doble tracción de alta potencia y frecuencia completa de 24 vatios además de un vibrador de aleación de aluminio con el fin de brindarte un sonido potente y rico de alta fidelidad con este compacto y eficiente altavoz bluetooth podrás disfrutar de una autonomía de larga duración gracias a su batería de 4000 miliamperios por hora la cual te brindará hasta 24 horas de reproducción de tu música favorita teniendo en cuenta que las luces estén apagadas y que puedas tener el 50% del volumen sin embargo cabe destacar que el tiempo de reproducción dependen del contenido y el volumen que ejecutes una característica que también destaca este dispositivo de sonido es su resistencia al agua o a salpicaduras gracias a que está compuesto por una estructura impermeable y resistente y además lo protege de golpes y caídas en cuanto a conectividad también integra la novedosa tecnología de bluetooth 5.3 la cual te ofrecerá una conexión más estable y rápida y que también te permitirá una mejor conexión con muchos más dispositivos bluetooth inteligentes además tendrás a disposición una ranura para integrar una tarjeta micro sd con la que podrás tener mucha más opción de almacenamiento no cabe duda que estamos ante un altavoz muy completo y con un diseño muy elegante acompañado con luces rgb para darle un mejor ambiente a tu fiesta recuerda que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios en la posición número 3 tenemos al l hoc hz con un estilo lleno de luces rgb tenemos a este modelo de elegante y compacto altavoz el cual ofrece un sonido envolvente de 360 grados con dos altavoces integrados de calidad no magnéticos y controladores de 10 vatios sin distorsión al volumen máximo además podrás disfrutar de una larga autonomía de la batería con hasta 14 horas de música y llamadas dependiendo del volumen y las luces rgb que pongas en cuanto a conectividad dispondrás de una conexión estable de bluetooth 5.0 a una distancia de hasta 10 metros también tendrás un puerto de conexión para cable auxiliar de 3.5 milímetros un puerto usb y una entrada para una tarjeta micro sd además podrás establecer una conexión simultánea con otros altavoces de este mismo modelo con el fin de que puedas tener una mayor potencia de sonido y disfrutar de efectos auditivos de alta fidelidad cabe destacar que para una mayor autonomía de la batería deberás desactivar los efectos de luces y moderar un poco el volumen alto con el fin de que puedas disfrutar mucho más el tiempo de la batería el gran desempeño que este altavoz portátil puede brindarte es de muy alta calidad teniendo en cuenta su gran calificación por parte de miles de usuarios que han destacado su gran rendimiento de sonido y autonomía y que podrás tener un precio no superior a los 28 euros a día de hoy recuerda que también tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios en el puesto número 2 tenemos al sony srs xv 100 la marca sony renueva su altavoz más compacto de la gama extra bass un altavoz compacto perfecto para llevarlo fácilmente a cualquier lado pero que ofrece una gran potencia y prestaciones muy interesantes es el modelo que reemplaza el exitoso xv 13 y que además está disponible en varios colores al igual que muchas marcas últimamente la marca sony está concientizada con el medio ambiente y esto se nota en que el cuerpo y la correa de este altavoz está hecho parcialmente de plástico reciclado de alta calidad para hacerlo más adecuado en cualquier situación es resistente al agua y al polvo con clasificación ip67 y que también dispone de una correa o multifunción con una resistencia más que óptima con este novedoso modelo podrás disfrutar de hasta 16 horas de duración de batería teniendo siempre en cuenta el nivel de volumen que adoptes eso sí como siempre casi ocurre esta es una cifra que la marca brinda cuando se utiliza a un volumen moderado hay que mencionar que este dispositivo incluye micrófonos integrados para llamadas a manos libres con una calidad de audio mejorada y cancelación de eco permitiéndote hablar con dos personas al mismo tiempo sin interrupciones este xv 100 no supone una revolución ya que mantiene el mismo concepto y la misma configuración con un altavoz de rango completo y un diseño descentrado y equilibrado de peso optimizado se garantiza una calidad de sonido excepcional incluso en volúmenes muy altos por otro lado el procesador de difusión de sonido utiliza tecnología dsp para expandir el audio en cualquier entorno podrás tener este novedoso altavoz a un precio no superior a los 49 euros a día de hoy un precio más que justo para un altavoz renovado y muy completo que ofrece un excepcional rendimiento y autonomía recuerda que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios en el puesto número 1 tenemos al jbl go 3 este reconocido modelo de altavoz portátil jbl que con más de 60 mil valoraciones y con una gran calificación positiva de más del 98 por ciento por parte de los usuarios deja una clara evidencia del gran desempeño que este dispositivo puede brindar con un precio no superior a los 40 euros a día de hoy y que está diseñado para que puedas escuchar tu música con un sonido de calidad pleno y potente sin importar su tamaño compacto además está cubierto por una resistente estructura de malla protectora la cual le otorga resistencia a los fuertes golpes al agua y al ser práctico para llevarlo donde quiera que vayas en cuanto a su autonomía podrá brindarte una duración de reproducción de hasta 5 horas sin interrumpidas teniendo en cuenta un nivel de volumen moderado si bien su tamaño es muy pequeño lo cierto es que siendo así te brindará un sonido más que aceptable y adecuado para esos momentos que lo requiera como mencionamos al inicio podrás adquirirlo a un precio no superior a los 40 euros a día de hoy y recuerda que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios adicional te invito a que también puedas explorar nuestra página web oficial en la cual encontrarás múltiples productos tecnológicos de primera calidad con precios más que económicos para ti y con las mejores calificaciones por parte de miles de usuarios no esperes más y encuentra un mundo de opciones tecnológicas que podrían ser de gran ayuda para ti no olvides que el enlace directo de nuestra página web también te lo estaré dejando en la descripción del vídeo y en los comentarios